¿Qué es la decisión de la pandemia? Que afectó gravemente al sector turístico, a todas las empresas que requieren de asistencia de personas, de que existan personas en un espacio y eso afecta mucho al co-work, obviamente también. Bueno, nosotros comenzamos en 2019 y antes teníamos unos proyectos relacionados a hotelería y gastronomía, que es la joya, todo un negocio agredaño a cara a la infraestructura. Y que comenzamos este viaje en el año 2016, un tremendo desafío en Valparaíso, en un sector alicaído, un barrio que no está acostumbrado a este nivel de inversión. Y aquí fue una decisión familiar. Quiero destacar eso porque esto es un negocio familiar. En mi papá toda la vida he trabajado en Valparaíso, en el rubro de las panaderías. Hoy en día con 86 años ya pasa la costa y tengo que tomar este desafío hacia adelante. Y el co-work para nosotros representaba un negocio que pudiera hacer una especie de simbiosis con el resto de los negocios, con el restaurante y el hostal. Que apuntan a un segmento de gente que quiere compartir experiencias, que quiere trabajar en forma colaborativa. Y por eso teníamos que hacer algo que complementara todo eso. A raíz de eso es que paralelo ahora en sus puertas al 2019 y ha sido bastante, fue bastante complejo la verdad. Yo cuando conversé con Jaime le decía, mira, nosotros hicimos una inversión muy agresiva pensando en tener un retorno rápido y no fue así. La verdad es que se nos complicó, no tuvimos una ocupación muy alta y como que al final yo aposté un espacio inmobiliario y me faltaba todo esto. Esta magia, esta parte como literaria o más bien que inspira a los emprendedores, que creo que Jaime lo hace muy bien. Que es trabajar para generar líderes empresariales, para acelerar tus proyectos. Porque un co-work no es solamente un espacio físico, es mucho más. Y creo que esta mezcla va a poder generar mayor productividad y esperamos que en Valparaíso puedan haber muchos emprendimientos y que esta sea la cuna de los emprendimientos en Valparaíso. Eso más que nada. Así sea. Muy bien. Gracias. 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 Perfecto. Y ahí aparece, emerge este concepto del co-living que lo hemos hablado, yo se lo mencionaba la otra vez. Que es este concepto de que en un solo lugar está pasando de que la gente puede vivir, por otro lado puede disfrutar. En el restaurante, en la joya hay eventos artísticos, de repente dicen que vienen música. Mira, de hecho, me acaban de llamar de un matinal, que quieren hacer el fin de semana desde el restaurante, y quieren quedarse acá para hacer canto. O sea, la joya se ha transformado en un espacio dentro de Valparaíso. Y eso incluso es tremendo que tenemos que aprovecharlo nosotros, nosotros también. También quería añadir el tema de... Bueno, es como algo que a mí me genera grande, como decir la palabra, como orgullo, ¿ya? Porque acá antes no había nada, ¿ya? Era una zona de delincuencia, oscura, abandonada. Había locales que no... No sé, pues, antiguamente acá había un prostíbulo, a ese mismo. Y hoy en día yo puedo decir que entre el hostal, el restaurante y el co-wool podrían haber, al mismo tiempo, a forma simultánea, cerca de 300 personas consumiendo productos y servicios en la zona. Y eso es súper potente. ¿Y eso levantar un barrio? Eso es levantar un barrio, exactamente. Y creo que ese espíritu debería tenerlo gran parte de la ciudad de Valparaíso. Porque hay mucho potencial y se desaprovecha. Perfecto. Y colocando los acentos ahí mismo, mi intención en esta parte del lanzamiento es mostrar el potencial que hay en esta esquina. O sea, básicamente diría, podríamos decir que hay 2.000 metros cuadrados instalados para que ocurran cosas. Por otro lado, ¿cuántos metros más cuadrados hay en la potencia? 200 metros cuadrados. No, pero después, ¿la otra espacio que tiene acá? Sí, pues también. ¿Cuántos son? Yo tengo también dos terrenos aledaños, que son cerca de 1.200 metros cuadrados. O sea, estamos hablando que hay un potencial de 3.200 metros cuadrados instalados en este sector, que podríamos hacer la diferencia. Entonces, desde ahí, quisiera pasarme ahora hacia la presentación, Nicolás. Que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo agregamos valor en el fondo para no estar remando por separado en esta crisis? Y de ahí rescatamos lo mejor de nosotros, que es este concepto de incubar y desarrollar líderes empresariales. Y es lo que hacemos en Novo Training. ¿Qué hacemos básicamente en Novo Training? Lo que hacemos es incubar personas que lideran negocios. Nuestro foco, creemos que la persona es el factor crítico de éxito, más que el negocio. Entonces, desde ahí, hemos decidido juntar esto. ¿Darle al anteriormente? ¿Qué quisiera presentar a alguien? Y bajar este concepto, que somos un cohort y una incubadora de líderes empresariales. Eso es lo que va a ocurrir en este espacio. Con un potencial de 3.200 metros cuadrados, con un cohort hoy día de 400 metros cuadrados, que va a pasar a 600. Y como un tremendo potencial, desde dormir, pasarla bien, disfrutar, comer, todo en este espacio de Nueva El Paraíso. Por favor, gracias al futuro y yo también voy a ir para el micrófono internacional. Oye, saludarlo a todos primero y darle las gracias por estar en esta partida media improvisada de la inauguración, donde se nos ocurrió hacer este concepto de esta inauguración digital y física y todo en la contestía. Entonces, darle las gracias a todos. Es como el comienzo, en realidad, esto es el comienzo de un año que viene bien prometedor. Y ahí es donde me gustaría, en realidad, comentarle cuál es el futuro. Porque fuera de todo este espacio, decía en el Esteban, decía, faltaba, o es lo que queremos traer nosotros, en realidad, como Hobsnobos, esta magia donde se van conectando las personas dentro del cohort. Y en ese contexto es donde tenemos cuatro grandes proyectos, que me gustaría comentárselos rápidamente, como conceptualmente, de qué es lo que viene con nosotros. Entonces, el primero es un programa, y vamos a organizar estos cuatro proyectos que les voy a comentar. Son programas que ya, o proyectos, o como se llama, iniciativas, que ya están financiadas y que las estamos trabajando, y que hoy, al comienzo o al lanzamiento de Hobsnobos Paralelos, ya tienen un gran porcentaje de avance. Entonces, la primera es un programa de reactivación, o un programa de reconversión de modelos de negocios para la industria gastro-turística, que la estamos trabajando acá con nuestra compañera Latroz. Es importante destacar que aquí estamos los parios, que acá son personas cercanas, y Jaime decía, lo vamos nombrando a cada uno, van a tener un momento para representarse. Entonces, ahí, estamos buscando trabajar la reconversión del modelo de negocios de este rubro, que ha sido bien afectado por tanto el crisis social como sanitaria. Entonces, hoy buscamos reactivar a estas 36 empresas, pero no solo en formación, sino que entregarles tips concretos o formación concreta, y luego trabajar en una lógica de inteligencia colectiva, donde ellos mismos vayan apoyando a otros empresarios o emprendedores del mismo rubro, para poder levantar la región del paraíso. Ese es uno de los primeros proyectos que ya está avanzando, y que ya tiene un gran porcentaje, y tenemos que empezar con las convocatorias y todo el proceso de vida. El segundo es Plataforma Integral para Escalar Startups. Este es el segundo gran proyecto, la segunda, en esta lógica de poner la carne en la barriga, como dice aquí mi compañero Fabián. ¿Cómo se llama? Es un programa para startups de la región de Valparaíso, de hecho le dijimos desde Valparaíso hacia el mundo, donde buscamos internacionalizar, o sea, apoyar emprendedores de aquí de la región de Valparaíso, que tienen potencial de internacionalización, y llevarlos a, en este momento, junto a nuestros partners, que están conectados de manera digital, después los van a conocer también, y sean maestros de Panamá y Global Tech, buscamos crear un proceso de soft landing en uno de cinco ciudades, en cinco países, Colombia, Israel, Panamá, Ciudad de México y Silicon Valley. Entonces, hoy, este año, de hecho también vamos a empezar con las convocatorias, empezamos en febrero ya, trabajar con ellos, es un embudo de conversión de talento, donde esperamos trabajar y comenzar con 100 emprendedores de la región de Valparaíso, e ir haciendo un filtro con procesos de formación, para que ellos puedan llegar, ojalá de aquí a julio, ya tener un proceso de soft landing en el país, o sea, en el mercado que más le convenga dentro de estas cinco localidades que hemos elegido hasta ahora. Entonces, ese sería el segundo programa, que viene como que lo que es contenido en este espacio, aparte de ser un gran espacio, es un lugar donde esperamos poder conectar a los emprendedores y a los empresarios con oportunidad. Y luego de eso, tenemos dos iniciativas más que vienen, que también ya están financiadas, y que vienen siendo como un apoyo a estos programas, que son herramientas tecnológicas. Hoy día ya se vuelve clave digitalizar y virtualizar las experiencias. Y desde ahí es donde nace un gran proyecto aquí con nuestros partners Javier y Sergio, que es virtualizarlo. Y viene siendo una aplicación que es para apoyar todos los procesos de formación, que permite convertir el celular en realidad en una botonera de dirección televisiva, para poder transformar las experiencias de formación. Que hoy, en realidad, al conectarte y ver solamente una charla, ya pasó de moda, en realidad ya fue al principio, y ahora viene todo el proceso de crear experiencias virtuales. Y ahí viene el proceso de virtualizarme, que es una aplicación tanto para el celular como para el computador, que nos va a permitir también apoyar estos procesos de formación que les comentaba. Y el cuarto, vendría siendo el software digital, que también es una plataforma donde pensamos o esperamos llevar la experiencia del software, pero ahora la parte virtual. No para desplazarla, aunque de hecho requerimos estar en conectar, ser posados comunidades. Pero sí, en este proceso de virtualización vamos necesitando herramientas nuevas y cósmico virtual, que es una plataforma que ya están empezando a desarrollar, es donde va a permitir llevar esta mafia que decía Esteban, pero ahora también a lo digital. Conectar, saber cuáles son los intereses de las personas que están cerca tuyo, dentro de esta comunidad. Poder gestionar la comunidad y de alguna manera darle énfasis a conectar y colaborar. Entonces, esas son las cuatro, podríamos decir, grandes iniciativas que hoy día estamos apalancando junto con este lanzamiento y que vienen siendo contenidos de este espacio para todo lo que viene dentro de este 2020, terminando el 2020 y partiendo el 2022. Este espacio va a ser una plataforma para que emprendedores tanto locales como internacionales puedan impactar Valparaíso, y eso lo logramos, y aquí aprovecho de hacer el guiño porque deben estar conectados por ahí los de Corfo, gracias a Corfo que nos estaba financiando varios de sus programas. Y uno de ellos, un aplauso para Corfo. Gracias Corfo. Cercotec también ha apoyado, también ProChile. Un aplauso para Cercotec. Y ya me voy a dejar conmigo, ¿eh? Y en esta vista, un aviso al líder, el gran de estos estamentos que íbamos a tener la palabra de Cercotec. Pero, en definitiva, el concepto es, el concepto es que desde aquí van a ocurrir cosas que van a impactar a Valparaíso, desde Valparaíso hacia el mundo. No queremos pura de talento. Lo que queremos es abrir posibilidades de emprendedores locales que puedan ampliar su mercado a nivel internacional. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Por favor, Nico. Me quitaste el topeo. ¿Cómo están? Oye, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien. ¿Se escuchan, no? Hay que hablar más muchas veces, ¿no? Vamos, gracias por no estar aquí. Hay que modular más. Oye, primero que saludarlos. Espero que estén bien. Hoy un día espeso. Está un poquito frío, pero parece que había este calor por acá. Hay hartas caras conocidas, había estos amigos. Hay un viaje enorme acá. Desde el mundo del emprendimiento. Bueno, yo vengo del mundo del emprendimiento. He sido aprendedor por más de 15 años. Y en ese viaje, todos hemos conocido. Hay muchas caídas. Muchas caídas. Y a veces también tenemos el gusto de esos trucos. Y es un viaje donde a nosotros lo que nos pide hay una enseñanza súper profunda. Hay cosas que a veces no se aprende en la universidad ni en ningún otro espacio. Que no es arriesgándose a tirarse a la tucina para emprender. Y es un viaje muy bonito. Y un viaje personal. Pero lo importante de este viaje, según lo que me ha tocado experimentar, y ahora actualmente, también en este nuevo desafío, en este nuevo viaje que aprendí hace un año y un par de semanas con la Seremía de Economía, he descubierto un mundo maravilloso y personas maravillosas que de verdad que es una exploración por ayudar, por colaborar, por el trabajo colaborativo, y es enorme. Desde ese viaje, les puedo contar que, bueno, tengo extraordinario, una extraordinaria de equipo en Economía, y el director, no sé si está desconectado el director de Corfo, o parte del equipo, saludan a los chiquillos de Corfo, hay una gran pega de Cercotet también, de Chile, que también por ahí nos nombraron. Pero eso es parte también de lo que son las redes de contacto que una de las mujeres de comunidad con la región, que son claves, que son claves. Y a mí me ha tocado actualmente articular parte de la región en el contexto de la región. Y ahí es cuando llega esto de articular el mundo público, al mundo privado, el mundo académico, todo con un fin. De poder salir adelante, de poder empujar a las pymes. Porque de verdad, y esto se los digo, se los pymes, son el motor de la economía. Teneron más del 65% en el empleo acá. Y son el 99%. O sea, todos los que están acá, yo creo que son pymes, o han sido pymes. Y en el fondo, se da cuenta que detrás de cada pyme, de cada emprendimiento, hay una familia, hay alguien que está empujando esto. Y duele cuándo a veces no se dan las circunstancias para que puedan seguir avanzando. Así que, desde esa experiencia, desde ese espacio, la clave a poder seguir adelante y para que todos podamos empujar la región es el trabajo colaborativo, es relacionarse con el mundo académico. Nosotros, desde la serenidad, hemos logrado tener una mesa, que es la mesa interuniversitaria Reemprendo del Paraíso, donde actualmente estamos lanzando más de 26 módulos académicos. Ha ido súper bien. Hay un espacio súper colaborativo que aquí, debajo aquí también, a Marcela, de la Cámara Regional de Comercio del Paraíso, donde tiene una pega súper importante en la cavernal. que también lo destaco y que también es parte también de los proyectos de Corfo. No te corras, ahí está bien. De parte del proyecto de Corfo, también, donde se ha impulsado con mucha fuerza para apoyar a los emprendedores. Hay distintas instancias y se sigue trabajando. Así que felicitarlos también, chiquillos, por todo el saludo que se ha hecho. Saludos también a Vir Pablo. Veo a la PAME también, que es corazón enorme ahí por el turismo. Y sé que lo ha empujado con mucha fuerza en las distintas instancias, trabajando colaborativamente. Así que nada, solamente agradecer esta invitación, Jaime. Agradecer a todos los que hacen parte de esto, porque los forward son claves. Ahí es donde uno llega al trabajo colaborativo, ahí es donde uno llega a conocer a otras personas, ahí es donde se abren los espacios. Y desde ese espacio uno logra tener más fuerza en salir adelante. Así que agradecer este espacio y darle toda la fuerza, todo el ánimo. Y cuenten con la Seremia, las puertas de la Seremia siempre van a estar abiertas para recibir a cualquier emprendedor y poder empujar y poder apoyarlo en lo que sea necesario. Así que muchas gracias, pido. y vamos a hablar. La mirada de Alejandro es que él viene de un emprendedor. Entonces cuando sale a la calle hoy día ya conoce cómo es el día a día de nosotros. Por eso yo creo que tiene un gran valor. Gracias a Dios por estar aquí aquí. Gracias por estar aquí. Y yo nuestros programas también de nuevo. Y ahora me gustaría mostrar la red que son varios de ustedes. Y en este punto quisiera mencionar que los Coworks de alguna forma la visión que tenemos. Los Coworks con Chile Coworks que de ahí lo voy a mencionar está nuestro presidente conectado. Es una tendencia mundial. Hace 2008 aparecieron los primeros en Estados Unidos. Hoy día hay un montón. En Chile estamos hablando que hay cerca de 200. No estoy informado cuántos siguen vivos de los 200. Deben ser un poco menos. Pero lo que sí es cierto es que los Coworks hoy día se vienen más fuertes que nunca. ¿Por qué? Porque hoy día con el tema del teletrabajo de que la gente validó que puede trabajar fuera de la empresa de las instalaciones que puede trabajar en la casa pero por otro lado aparece la casa que todos sabemos que la casa no tiene tampoco las mejores condiciones. Porque está el tema ¿cómo se dice normalmente? El tema cotidiano. La familia, los hijos, la parte doméstica. Pero también es cierto que volver a la empresa viajar toda hora a Santiago es ridículo, ¿cierto? Entonces, ya están estas tendencias sobre todo en países más adelantados como España donde se está poblando de Coworking allá le llaman Coworking rurales. Es un Cowork que salen del centro de operación que se empiezan a colocar en las ciudades como de 200, 400 metros cuadrados y la gente va a los Coworking rurales. ¿Y qué son los Coworking rurales? Yo diría en palabras simples son como una cafetería pero el café aprovechando que está el taller café la cafetería lo que vende es la experiencia del café que finalmente es la calidad del café podríamos decir que los Coworks lo que venden es este concepto de las redes tú deberías elegir un Cowork o otro Cowork por la calidad en una cafetería del café en un Cowork por la calidad de la red entonces coloco el acento acá porque ustedes son nuestro café en el fondo en la calidad de nuestro café finalmente y lo hemos entendido así entonces para nosotros es clave estar vinculados con ustedes porque ustedes son nuestra propuesta de valor de alguna forma y ahí por favor Nico aquí quisiera ir interactuando yo la visita ir interactuando con ustedes primero con Karina Karina por favor ahora que vamos a hacer esta alianza ¿cómo la estamos haciendo? no es que la vayamos a hacer en el futuro porque ya estamos en la acción entonces contar ahí en qué está hola a todos bueno mi nombre es Karina me dicen Kari por si acaso estoy muy contenta por estar acá agradecida a los chicos por invitarnos con los Jotacat Consultores y cómo se involucra dentro de esta alianza es asesoría contable tributaria soy contadora auditor y la verdad que estoy muy contenta con el grupo con mi esposo que creamos Jotacat Julio Karina súper creativo nosotros realmente por esto porque realmente creemos que podemos entregar un valor dentro de este cowork entregarle valores a los coworkers con asesoría contable real donde los emprendedores también necesitan un apoyo financiero donde hay que hacer un grupo de casa la contabilidad tiene que estar al día así que realmente yo estoy muy contenta de poder estar acá de poder compartir de ser la contadora de Jotacenodo de verdad que estoy muy contenta por eso y de Chine Cowork y poder entregar mis conocimientos digamos y llevarlo a la realidad del emprendedor porque hablar de contabilidad muchas veces se vuelve torturoso cierto cuando no hay las ganancias cuando no la empresa no puede por el mundo pero la idea del contador es que te acompañe y que los números finalmente te den la solución si es que vamos bien o vamos mal así que muchas gracias y gracias por invitar gracias gracias yo quisiera destacar que desde el 2009 o sea ya hace 11 años que estoy emprendiendo me he relacionado yo creo que con unos 25 contadores y creo que ha sido horrible sin embargo menciono este punto porque cuando me encontré con el grupo JK me encontré con personas que están alineados con los emprendedores y los empresarios y son honestos yo quisiera destacar ahí porque me parece que uno de los principales valores del grupo JK son valores como personas que son muy relevantes al momento del contador porque yo ya tuve contadores ojalá ustedes no que hacían sus cosas media raras y los daban impuestos sin mencionarte nada aprovechando la ignorancia del emprendedor entonces lo menciono como tal porque creo que uno de los mayores valores del grupo JK son ellos como personas más allá del servicio que entregan ahora quisiera contarnos qué hacen y cómo vamos a hacer el proceso hola chicos mi nombre es Juan Tanza mi socio y yo soy Julia bueno nosotros somos de ganas o fondos lo que hacemos es como transformar ideas de negocio a través de ayudar al emprendedor en la búsqueda y formulación de los fondos concursables tanto públicos y privados nosotros somos compañeras de basketball así nos conocimos las dos somos ingenieras e industrias de la Santa María y ya como en ese momento jugando nos dimos cuenta que éramos un buen equipo y hasta el día de hoy ya llevamos harto tiempo de amigas y ahora de socias desde mayormente en la U empezamos a ver esta necesidad de que las personas querían postular a fondo pero no entendían bien cómo los conceptos o era difícil saber la información dónde estaban cómo buscarlo y empezamos a ayudar como a nuestros amigos como en temas de postulación a fondo y ya este año hicimos hacerlo como más como de verdad nos formalizamos y dijimos ya veamos si esto sirve pero si es un negocio o si la gente la necesita y ya que llevamos alrededor de 8 meses de funcionamiento nos dimos cuenta que sí que la gente requiere esta necesidad y así nos vamos a rear igual con Jaime o con House Novo Paralelo como para ayudar a los emprendedores en esta parte que es difícil de encontrar y difícil de encontrar hola gracias Jaime por invitarnos bueno yo también estoy en el programa Novo Training hace mucho tiempo en los primeros inicios de ese tiempo conocemos a Jaime y el equipo muchas gracias por pensar en nosotras compañeros de la luna ojalá sí parece que sí también creo que ah yo recuerdo si me enseñaba los nombres pero recuerdo verlos bueno como les comentaba nosotras mismas también estamos dentro del ecosistema y en este tiempo en estos años del ecosistema es que no nos damos cuenta que siempre el tema de los fondos es importante para impartir disculpen ya está arreglado bueno en resumen ya nosotras ya en el poco tiempo que llevamos ya hemos levantado como alrededor de 200 millones en distintos fondos para distintos emprendedores tanto para personas que están partiendo que solo tienen una idea como también para gente que quiere escalar también para emprendimientos tradicionales como son los restaurantes turismo cierto de alguna manera y también para los que son de innovación ya con tecnología inteligencia artificial distintas áreas y hemos ido formando equipo también entonces los dejamos invitados nuestra idea es apoyar al emprendedor basándonos en nuestra propia experiencia de obtener fondos para que sea más fácil para todos comprendan la gama de oportunidades que hay en Chile que hay muchísimos fondos para los emprendedores y que puedan entonces transformar estas buenas ideas que tienen al lenguaje que quieren escuchar y que lo hagan de una manera correcta para que realmente logren ganarse entonces empezamos a apoyar a otros que levantaran fondos porque aprendimos a hablar corfiano por allá hay que aprender corfiano lo que sí lo han simplificado hay que reconocer antes eran como 50 líneas y hoy día creo que en emprendimiento y en innovación van en total como en 20 está más simple pero lo que sí ocurre es que la gente en realidad su negocio no va a hablar corfiano entonces empezamos a prestar este servicio de postular a fondo pero la verdad es que estábamos haciendo de todo un poco y no lo hacíamos bien entonces ahí apareció Gloria que yo la conocía antes y conocí a Constanza donde prestan este servicio que de verdad es muy necesario es muy necesario porque la gente tiene tremendos proyectos pero no saben por qué entonces finalmente yo creo que uno de los grandes valores que tiene Gana tu Fondo es que sistematizaron un proceso para formular proyectos nosotros hemos formulado proyectos yo creo que en total hemos levantado como 3 millones de dólares uno para Fosnobo y otros dos entre varios emprendedores en varios años no en un año y la verdad es que es terrible formularlo pero el valor que tiene yo ahí coloco y lo aplaudo por eso es que lograron sistematizar escuchar a un emprendedor que no sabe trabajar su propuesta valores terribles y acá en Gana tu Fondo ya tienen un proceso sistematizado así que eso un aplauso porque eso es una tremenda respuesta yo estaba sentado en el 30 para mostrar ¿dónde acá? acá este es como el punto este es el punto prensa bueno yo creo que Nico ya les contó brevemente que es lo que estamos haciendo en virtualizarme finalmente es poder ayudar a que todos los educadores facilitadores coaches del mundo a lo menos del mundo hispano puedan profesionalizar sus transmisiones sus clases sus coaching sus talleres sus experiencias de aprendizaje transformando su smartphone en una teclera de dirección de televisión con más de 60 escenas que ya vienen precargadas para poder hacer más atractivas más seductoras más entretenidas las clases los encuentros etcétera etcétera que vemos que como ya lo estamos presenciando acá el futuro y la realidad de los encuentros ya no va a ser igual como la teníamos antes del COVID a lo menos ya va a ser híbrida va a ser como lo estamos viviendo acá online y va a ser presencial también y la presencialidad también seguramente va a seguir teniendo por hartos ratos hartos temas de bioseguridad pero en verdad lo que me gustaría poner el acento de vuelta a Jaime y al equipo en verdad es la calidad humana que tienen los chiquillos porque en verdad yo hablo por mí en verdad nunca me imaginé que iba a emprender en pandemia no estaba en mis planes sin embargo en el fondo parado a la incertidumbre parado en esto que no sabemos qué es lo que iba a ocurrir finalmente empezamos a sostener un espacio de aprendizaje dado que hay una mutua admiración nos conocemos hace más de 7 años nos empezamos a juntar todos los martes y jueves desde 7 y media a 9 de la mañana sistemáticamente empezamos a sostener ese espacio a través de Zoom antes de que partiera nuestro día todos los martes y jueves sostuvimos ese espacio de aprendizaje por bueno lo seguimos sosteniendo pero lo sostuvimos 5 meses hasta que en algún momento nos dimos cuenta que teníamos un producto entre manos y que en verdad no lo queríamos solamente para nosotros para agregarnos una estrategia competitiva que diferenciara nuestros talleres y nuestros espacios de aprendizaje sino que lo quisiéramos compartir con el mundo en la lógica de no querer ser la mejor empresa del mundo sino querer ser una mejor empresa para el mundo y creo que desde ese propósito desde esos valores que ya de alguna manera Jaime lo anunciaba con los partners y con la calidad humana de las personas que ha convocado finalmente es lo que yo de vuelta me gustaría como resaltar también en ellos tanto en Jaime en Nico y hoy día también al equipo que se ha ido ampliando a Sergio a Ale que está también con nosotros en este proyecto así que muchas gracias a todos por eso no porque nuestro amigo tiene un programa muy lindo para la tercera edad sí por favor del cual yo pertenezco aquí tenemos a los ¿cómo se dice? inventores no co-creadores creadores creadores sí una página de un club virtual para la tercera edad que se llama Cenerini es muy entretenido yo pertenezco a él por supuesto y estamos trabajando muy lindo con ustedes así que un millón de gracias que les vaya muy bien y que siga que Cenerini que necesitamos poderarnos como romper es que este tema de la digitalización malentendía de prender la cámara y colocar un profesor un facilitador a hablarte todos a mí me han hablado cinco horas en un programa que es terrible no el programa sino la experiencia digital por si acaso ya basta entonces virtualizarme potencia eso ¿sí? y por otro lado destacarse señor Ipiti que en el fondo rompe este tema de la tercera edad digitalizada yo creo que es el mayor valor o sea ahí hemos visto cosas muy extrañas para nosotros de que gente de la tercera edad está mucho más digitalizada que los mismos milenios oye no se está se está virtualizando o están aprendiendo a usar los Zoom están aprendiendo a usar el computador porque hay algunas personas que nunca habían abierto su computador entonces está el nieto está un montón de gente detrás apoyándolo con este tema de la digitalización así que oye gracias por la tercera edad gracias un aplauso para los jóvenes sí recibí un llamado telefónico tipo 11 de la mañana tipo 11 de la noche de la mañana de la noche diciendo que estaban cerrando la empresa con 15 personas dentro porque ya el emprendimiento gastronómico no dio más imagínense ustedes la escena de servir la comida a los presidentes y a las delegaciones extranjeras a estar cerrando por debido a la pandemia ese llamado telefónico a nosotros nos incentivó a dar el paso a ayudar a muchos emprendedores a digitalizar en términos de e-commerce tiene su sitio lo que hace es más que sitios web es más que pasarelas de pago para digitalizar negocios lo que hace es conectar audiencias con clientes cuando estuvo totalmente personalizado en un asunto presencial cómo llevamos lo presencial lo que antes podíamos hacer con los clientes el conversar el desarrollar algo súper personalizado cómo llevarlo hoy día a lo digital que es el desafío que toma tiene su sitio a través de un poco más que sitios web un poco más que e-commerce es conectar audiencias soy Marco tiene su sitio y perteneciente a todo el grupo Jataká así que muchas gracias por el espacio es que entregan todo paquetizado el tema e-commerce en un mundo cobran una dinerada cobran súper razonable pues eso es relevante porque hay que digitalizarse en un mundo y en un mundo tan así nos acompaña es un director Sebastián Mendoza Sebastián Mendoza Sebastián no escuchas está desde Panamá perfecto ¿cómo están? bien, bien voy a silenciar mi micrófono para no quebre pero te escuchamos perfecto bueno para no comprar un gran saludo de 5.000 kilómetros que estamos acá en Panamá y bueno primero felicitar a un nuevo paralelo por este gran proyecto que están lanzando hoy y sobre todo decirles que estoy muy emocionado porque lo que vamos a construir a través del programa de House Novo que ha sido beneficiado por Corpo le agradezco que tenga esta visión y le agradezco grandemente porque fue mi experiencia personal yo inicié como emprendedor en Panamá hace ya 10 años tuve la oportunidad de escalar las ventas a otros países y hoy en día podemos hacer eso un paraíso el cual es la oportunidad de hacer varias veces y básicamente lo que vamos a estar haciendo es trayendo emprendedores empresarios de la vida y de igual paraíso al resto del mundo no al resto del mundo porque podemos estar en México en Colombia en Estados Unidos en Panamá en Israel y de allí hacia el mundo entonces este va a ser un programa que vamos a realizar ya estamos en el restaurante de hoy vamos a trabajar con más de 100 emprendedores startups va a ser alrededor de más 40 startups vamos a ir por un proceso un proceso de acompañamiento real para poder escalar sus ventas es un producto de servicios a estos mercados así que quiero decirle nada más que nosotros las maestras hacemos todo esto posible gracias a la trabajo con partners con otros con otros con el cual hemos trabajado con muchas otras cosas y nosotros trabajamos en Estados Unidos en Israel con muchos partners por hoy tengo la en Colombia el cual ha llevado esta experiencia a muchos países en Israel especialmente en la experiencia en Chile entonces de hoy tengo la oportunidad bien un poquito más lejos voy a darle la palabra a que está Sanieto en Estados Unidos para empezar un bien le puedo hablar un poquito más en la experiencia que siempre va a ser poder trabajar en el programa de la mañana y la comunicatoria de Corfo gracias a el House Novo y a todo el equipo de Lidia Comunicación nos vemos con Constanza Buenos días a todos desde Estados Unidos Silicon Valley y Washington D.C Global Tech yo soy Constanza Nieto y soy fundadora o cofundadora de Global Tech Beach que es una organización dedicada a apoyar emprendedores y iniciativas de innovación de Latinoamérica para conectarse con Silicon Valley pero con Estados Unidos y el mundo realmente nosotros estamos en business desde hace desde el 2005 cuando un grupo de originalmente latinoamericanos decidimos hacer algo por Latinoamérica porque en aquella época principios del año 2000 en Silicon Valley había empresas de todas partes del mundo menos latinoamericanos dos tres todos que veníamos de Latinoamérica yo soy empresa en Latinoamérica sé el talento que hay en Latinoamérica y no había ninguna razón por la cual en Silicon Valley no hubiera también emprendedores y empresarios latinoamericanos y por eso decidimos junto con unos socios de Latinoamérica con fundar Globatex desde el 2005 ha venido apoyando iniciativas de gobiernos incubadoras aceleradoras en dos puntos específicos el primero es generar innovación porque para competir en mercados internacionales tenemos que tener diferenciadores importantes y por supuesto la innovación es el mejor de los diferenciadores eso nos permite competir fácilmente a nivel internacional pero si no lo tenemos ayudar a que los emprendedores puedan generar esos elementos diferenciadores que les permitan competir a nivel internacional eso lo aprendimos un poco con México inicialmente el gobierno mexicano nos pidió que apoyáramos 25 empresas mexicanas a lanzarse internacionalmente en los mercados de Estados Unidos y Europa y descubrimos que era fundamental que tuvieran esos elementos innovadores para poder competir entonces desde ese momento hemos venido trabajando en programas de internacionalización en el caso de México trabajamos con más de 300 empresas y gracias a eso de alguna manera nació todo ese movimiento de innovación y emprendimiento que hoy vemos en México pero pues también lo hemos hecho con muchísimos empresarios del resto de la región Costa Rica Panamá Colombia en fin algunos chilenos algunos argentinos algunos brasileños pero esa experiencia en toda la región nos ha permitido conocer bien y crear como un camino para para facilitar esa internacionalización de nuestras empresas entonces estamos también como dice Sebastián muy contentos de poder participar bueno no ciudades sino países en Israel México Colombia Estados Unidos particularmente en Silicon Valley y en Panamá entonces lo relevante de esto es que no es solamente como un concurso porque en realidad no nos interesaba hacer un concurso sino que es un proceso de aceleración donde partimos con cerca de 100 empresas 20 Nico corrígeme son 27 27 empresas las vamos a acelerar de manera digital y de ahí hay 17 y 3 en particular que van a ir durante 3 meses a estos sectores entonces es tiempo suficiente 3 meses ¿para qué? para que abran mercados desde Valparaíso hacia el mundo ese es el concepto Valparaíso hacia el mundo ¿ok? entonces agradecer a Sebastián a Constanza muchas gracias feliz de trabajar esta noche con ustedes y sin duda se viene algo grande y un acento que no quiero colocar ahí Sebastián no queremos fuga de talento no queremos que se lleven el talento Valparaíso queremos que ayuden a que vendan afuera pero que se mantengan desde Valparaíso hacia el mundo ¿ok? si no hay problemas con esto es la cámara la cámara de comercio más antigua del país como todo pasa acá en Valparaíso nacimos acá estamos acá desde acá nació la cámara nacional de comercio y todas las otras cámaras de comercio del país para nosotros es un orgullo estar acá acompañar a Jaime y eso hace la cámara los vínculos nos preocupamos de eso de los emprendedores hoy día más que nunca nos importa el emprendimiento sabemos que como lo dijo el Seremia Economía los emprendedores hoy día son clave son clave para la reactivación son clave para la reactivación económica en lo que estamos viviendo y para eso está la cámara para apoyar y sobre todo lo que tú dices en ese vínculo gracias a ti muchas posibilidades por estar acá en Valparaíso gracias gracias bueno yo te digo lo que dice Marcela y que a veces son lindos eslogan pero de verdad es así ok y ahora quisiera invitar a Joaquín dentro de lo mismo lo que es la cámara porque en la cámara hemos gestionado un espacio yo creo que invaluable que Joaquín les va a contar de qué se trata ese espacio por favor hola a todos espero que estén bien buenos días mi nombre es Joaquín Vergara yo hoy día estoy oficiando como secretario ejecutivo de la gobernanza del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región de Valparaíso que es una iniciativa que empezó la cámara está en cubar la cámara con apoyo de la costa del gobierno regional de empresarios de las universidades y la verdad que cuando partimos al principio bueno este es un trabajo que lleva cuatro años formalmente desde 2018 empezamos a preguntarnos cómo hacer el ecosistema cómo transformarnos en un polo de innovación de emprendimiento de clase mundial y bueno después de mucho análisis preguntarnos cosas estudiar afuera mirar otro ecosistema empezamos a encontrar algunas claves y y esas claves es algo que Jaime mencionó es la colaboración la confianza y los y los prejuicios tenemos tantos prejuicios que nos impiden colaborar nos impiden confiar el uno al otro y eso evidentemente que nos impide articularnos y sacar mejor provecho de cada uno de nosotros entonces la gobernanza tiene como propósito hoy día transformar la vida a las personas de la región de los paraíso mejorar su calidad de vida a través de la innovación y el emprendimiento creemos que la innovación y el emprendimiento son dos palanjas importantísimas del desarrollo social y el desarrollo económico de cualquier ciudad de cualquier comuna y nosotros como gobernanza estamos además con la misión de articular el territorio no queremos que solo ocurra todo esto en gran paraíso que es lo que típico ocurre sino que queremos integrar a todas las otras provincias San Antonio Agunca San Felipe Petorca porque queremos llevar innovación y emprendimiento al resto de la región que es donde hace falta nosotros como gobernanza somos una plataforma de articulación queremos ser el punto neurálgico donde todos ustedes puedan conectarse y nos permita de alguna manera estar vinculados y empezar a encontrar ese músculo de la confianza a encontrar esos lazos de confianza que nos permitan desarrollar proyectos cada vez mejores cada vez más potentes y nuestra visión para el 2025 queremos convertirnos en la primera región digital del país y queremos ser un ecosistema de innovación y emprendimiento de clase mundial queremos estar en el listado de los primeros o de los mejores ecosistemas del mundo en temas de innovación y emprendimiento y sabemos que eso es posible porque hay otros ecosistemas que estaban mucho más atrasados que nosotros y que lo han logrado ahí está el caso de Medellín no sé si alguno de ustedes lo conoce que es bastante conocido Medellín fue víctima era la capital del narcotráfico la peor ciudad para vivir de Latinoamérica una de las peores ciudades inseguras del mundo y hoy día se ganaron el premio a la ciudad más innovadora del mundo ganando la Silicon Valley Tel Aviv Barcelona y transformaron la ciudad y eso lo hicieron a través de armar una gobernanza articular a los emprendedores y empezar a colaborar ese es el secreto para que nosotros podamos transformar esta región creemos profundamente que tenemos todos los talentos tenemos todas las capacidades y tenemos todas las oportunidades ¿ya? yo de hecho de paso quiero felicitar a Jaime y Esteban porque ellos demuestran realmente el espíritu del emprendedor hoy día se están transformando y están renaciendo el emprendedor tiene esa capacidad de adaptarse yo creo que hoy día bueno todos nosotros nos hemos tenido que adaptarse a esta nueva realidad estamos en 17 del 2020 llevamos un año pandemia y hemos logrado pasar ojalá bueno para todos sano y salvo pero además nos ha dejado tremendas enseñanzas partimos como unos locos nos dijeron que era imposible que armáramos esto partimos con 21 organizaciones y 30 personas hoy día somos 90 organizaciones y más de 100 personas participando en la gobernanza vamos a duplicar eso el año 2021 y vamos a transformar esta región en el primer la primera región digital y en un polo de innovación y entendimiento de clase así que los invitamos a todos la gobernanza está abierta pueden participar todos los que quieran tenemos tres grandes proyectos emblemáticos de la región uno de ellos es un marketplace nacional que está liderando la cámara de comercio con la Marcela que ya se lanzó está funcionando está explorando mucho éxito tenemos un programa de reconversión laboral para aquellas personas que se quedaron sin trabajo vamos a capacitar a más de entre 700 y mil personas en habilidades digitales para cortar la brecha y vamos a instalar el primer instituto de seguridad de latinoamérica a Gamba al paradiso más el campus 5G aquí en el Muelle Barón ya tenemos todas las autorizaciones tenemos los convenios firmados entre la universidad y la subjet y vamos a desarrollar desde el sector un distrito de innovación de emprendimiento que permita mejorar la ciudad mejorar la calidad de los habitantes y empezar a integrar lo que es la innovación en el Muelle muchas gracias lo que hemos logrado yo creo que estamos yo creo recuerdo como del 2010 iniciativas de unir a la región las ECH me acuerdo que en ese tiempo hacíamos mesa no funcionaban sin embargo cuando la cámara tomó el liderazgo ¿y qué año fue Marcela? ¿como en el 2018? ¿2017? ¿la mesa? normalmente 2018 formalmente ya conversando el bravillaje o sea siete años después cuando la cámara tomó el liderazgo pero no es de la cámara eso es importante porque la cámara es imposible no es de la cámara es de todos pero la cámara está liderando en esta etapa estos cuajos ¿y qué cuajos? cuajos que se sentaran políticos empresarios emprendedores gente del mundo civil cerca de cien organizaciones ¿para qué? para trabajar juntos por impulsar Valparaíso y eso no tiene valor en un tema invaluable tiene demasiado potencial entonces quiero dejar el acento ahí la invitación que hace Joaquín no es menor si ustedes quieren ser parte de eso Joaquín dijo está abierta me mandan correo ahí Joaquín hace las jornadas de inserción al ecosistema de la mesa de emprendimiento y si me permiten agregar algo yo he conversado con más de 150 comunidades diferentes y personas de toda la región y una de las cosas que más me ha impresionado sería que estamos todos alineados por primera vez estamos todos alineados aunque queremos transformar a la región de nuestro país y queremos que esto ocurra sabemos que ya no podemos empezar a competir sino que la colaboración y la cooperación es la única forma de traspasar esto que es tan grande no solo es la pandemia viene lo económico viene la sociedad viene la crisis climática entonces estamos tan alineados y yo estoy seguro estoy conversivo y hoy día tenemos todas las capacidades para hacer esto una región así que eso lo repito y lo haré gracias por favor a mi querido ¿se puede por ahí? ¿por qué sí? voy a tomar muchas gracias Jaime ya me he dado el paso muchas gracias estoy súper contento les felicito Jaime Esteban de poder impulsionar este equipo de colaboración de verdad que el colaborar entre personas que nos conocemos y nos hemos hecho amigos en el camino hace ya cinco años ya empezamos a juntar los cobros de Chile con mucho esfuerzo logramos consolidar una red que así como decía Joaquín se ha logrado triplicar en estos años partimos 10 socios juntadores en noviembre del año 2016 hoy día somos un gremio formal que agrupa más de 25 socios aún en tiempos de pandemia con más de 30 espacios colaborativos de trabajo y además en 25 socios de Chile y 13 regiones entonces nosotros no somos una categoría especial no somos algo que funcione solamente con los cobros sino que como está visto a través de esta tremenda alianza que están haciendo ahora en Marparaiso así funcionamos en las distintas ciudades de Chile y regiones donde nosotros participamos somos inclusivos totalmente también algo muy importante para estos tiempos es que nosotros apoyamos y somos de la parte de la economía formal algo sumamente necesario en estos tiempos de pandémicos para la economía especialmente en Latinoamérica en que la economía formal efectivamente es la que genera una mejor calidad de vida empleo y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de otros países así que estamos siendo parte de esta realidad a pesar de la crisis hoy día la invitación también es a que podamos seguir trabajando juntos porque en momentos de dificultad es cuando las personas las organizaciones en los países en las ciudades se asocian y inseguran y es que está encontrado en la historia de la humanidad y cuando hay momentos de crisis cuando más soporta que es en las redes de apoyo porque esto es tan grave tan serio y la verdad que nadie lo puede resolver por sí mismo solo ni con toda la plata del mundo ni con todo el poder del mundo nadie solo lo puede hacer y resolver así que están súper bien alineados nosotros compartimos desde Chile con nuestro director y socios y socias este propósito y por sobre todo algo que ustedes están generando y dirían para ir una zona tan golpeada como muchas ciudades de Chile que tiene que ver con hacer realidad un desafío y hacer realidad oportunidades para que las personas emprendedores emprendedor que quieran seguir contribuyendo desde las personas que les ha tocado vivir no hay que ir a Buenos Aires u otras capitales solamente para poder institucionar en el desarrollo de sus sueños así que súper feliz de representarles a los socios de la asociación premier Chile y feliz también de poder por volver a repetir estas instancias de encuentro turístico-visional en el Norte de la Asociación Comprecia de Calab Pablo así que muchas gracias y excelente energía para que puedan nos acompañar gracias 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 un aplauso para los que van una asociación gremial nacional de espacios físicos entonces lo que podemos ofrecer es soft landing a nivel nacional que es súper potente porque un emprendedor va a Osorno yo lo conecto con Marcelo va a Coyaique con La Paula va a La Serena con Danco va a Arrancagua con Miwa y finalmente somos una red física que permite ofrecer que nuestros emprendedores efectivamente se muevan por Chile que es tremendo yo creo que no hay otra asociación gremial o de organización que pueda ofrecer algo así entonces desde ahí está el valor de hecho nos conocimos por Chile Pobo para la primera cumbre latinoamericana que organizamos una cumbre latinoamericana trajimos a todo el mundo gracias a Corpo gracias a Corpo nos financió un encuentro latinoamericano y trajimos gente desde Europa a Estados Unidos y ahí nos conocimos así que gracias Chile Pobo un aplauso ahí para todos cuéntanos ¿qué es el club? oye yo estoy súper contento buenos días a todos porque escucho la historia de acá la cumbre latinoamericana que hizo Chile Cobor fue transmitida por el club de los emprendedores hemos estado acá en paralelo también estuvimos haciendo un ciclo de capacitaciones hace algún tiempo nos veníamos a quedar acá a comer en la joya exquisito se los recomiendo así que lo más importante del club de los emprendedores que pertenece al grupo JK como decía mi esposa delante yo soy la J y es la K tenemos es la colaboración pertenecemos mucho tiempo a la red Chile Cobor también con Jaime nos conocemos algún tiempo y hemos generado muchas muy buenas relaciones entonces el club es eso es generar relaciones es generar comunidad es dar espacio a emprendedores que quizás no los tenían normalmente me acuerdo ahí no lo había conocido pero tuve una reunión con Joaquín un día conversando también gracias al club también hemos podido ir generando estas relaciones de Banco Estado me contrató para hacer una gira y la hicimos en los cubos de la red Chile Cubor en todo Chile entonces hemos estado siempre generando esa comunidad eso es el club eso está abierto para todos siempre tratando de aportar de hacer un espacio quizás el fuerte del club de los emprendedores como tal en la parte digital nuestro canal y los invito a seguirlo a todos ahí en Facebook o en Instagram queremos transformarnos en la mayor generadora de contenidos de Chile para emprendedores actualmente estamos generando más de 15 horas de contenido para emprendedores semanales y con full producción haciendo muchas cosas entonces la idea es que ustedes también puedan ser parte de eso puedan aportar y para nosotros felices de estar acá en la quinta región una región hermosa donde queremos aportar mucho queremos hacer ya también conversamos ahí con los chicos la sucursal del grupo JK completo con JK tiene un sitio el club es acá en paralelo así que cuentan con el club siempre y felices de ser partícipes de esto y a los chiquillos que les vaya pero súper porque sé lo que cuesta pagar un cobo y ustedes y ustedes están ahí haciendo así que muchas gracias yo quisiera destacar acá el club ¿cuántos miembros son digitalmente? en redes sociales como 70 mil entonces yo creo que ese es el número porque el club hasta que todo lo que contó no se dimensiona pero estamos hablando de cerca de 70 mil personas conectadas ¿hace cuánto tiempo las están conectando? en 2007 entonces estamos hablando de una organización que tiene básicamente 3, 4 años de antigüedad con 70 mil personas que generan contenido de alto valor tienen contenido 24-7 y desde esa perspectiva es que hoy día nos estamos uniendo porque tenemos que unirnos para poder sacar a Chile adelante entonces desde ahí está el gran valor ¿ya para se van? 40 mil hoy día yo soy uno de los consejeros regionales está tremendo el espacio ¿qué es lo que permite este espacio? es básicamente yo creo que lo que mejor hace es la representación a nivel de políticas públicas ahí hace número uno segundo el viaje al emprendedor viaje al emprendedor ¿qué es? ecosistema organizado en una página buenísimo ¿para qué sirve? para saber dónde están hacia dónde van qué fondo van y finalmente PRODEM ¿qué es PRODEM? humo no puedo estar conectado pero es tremendo y con esto cierro no olvidar porque PRODEM es una organización a nivel latinoamericano que va como en su en su décima versión ya partió como en 2002 pero algunos años repitió no, 2012 pero ¿qué es lo que hace PRODEM? reúne el ecosistema en Latinoamérica completo a compartir las buenas prácticas 2016 presentamos en Perú tremenda oportunidad eso nos permitió escalar a Panamá conocimos a Sebastián viajamos por ocho países de Centroamérica contando lo que hacemos con NovoTraining una tremenda plataforma y nos permite estar actualizados qué está pasando a nivel de emprendimiento en toda Latinoamérica es una tremenda red entonces con esto cierro agradeciendo agradeciendo a Corfo démosle un aplauso a Corfo agradeciendo a Cercotec a Cercotec a Cercotec también que nos ha ayudado a hacer prospecciones afuera con lo que hacemos en Fox Novo agradecer también al Banco Estado que anda por ahí ¿sí? pero eso no es políticamente correcto entonces yo no soy tan político correcto pero ¿qué es lo que quiero agradecer del Banco Estado? es que desde mi experiencia la gerencia de microempresa es súper cercana hemos organizado actividades con emprendedores he tocado la puerta en varios bancos yo soy bueno para tocar las puertas y los otros no pescan el Banco Estado pone atención se acerca baja su lenguaje y creo que eso es destacable es destacable porque la banca en general no lo hace yo tuve la oportunidad de negociar un crédito con otros bancos y son terribles entonces hay que destacar un aplauso ¿cuál es el resumen que queríamos hacer hoy día? no es que se acuerden de todo porque era arcos y se fijaron pero el resumen principal que deberían irse los que están conectados y también aprovecho a agradecer a Mitchell Bajón quien invirtió en el año 2014 en realidad si no hubiese sido por Mitchell no estaríamos acá fue el primer empresario que puso lucas estoy hablando que puso arcos lucas para que esto pasara bueno vamos a colocar un poquito en la grabación pero Mitchell invirtió en esto cerca de 100 millones para que ocurriera entonces coloco el monto porque finalmente esto tiene que ver con valor ¿sí? porque no fue así 500 mil pesos ni un millón sino que puso valor para que esto pasara ¿ok? así que un aplauso también agradecer a Pierre Paolo que está conectado ahí que Pierre Paolo bueno ustedes deben ubicarlo un líder regional desde mi visión es una persona que logra unir mundos y creo que la gran gracia que ha funcionado en la gobernanza es que tenemos un líder que logra conectar mundos muy distintos que eso no había ocurrido antes entonces desde ahí agradecer a Pierre Paolo también y agradecer también a los miembros de Chile Cowork tenemos Cowork desde varias regiones conectados agradezco a todos agradecer a Héctor Altamirano también de la Municipalidad de Valparaíso tenemos que acercarnos más a Héctor así que yo quiero hacer un cierre con el equipo para presentarlo en realidad porque como se llama por lo general nos conocen a algunos de nosotros Jaime es un relacionador público sin certificación ¿no da? pero también es una persona que en realidad nos conecta con el mundo con las oportunidades con la gente o nos conocen a Esteban o nos conocen a mí sin embargo es importante destacar que somos un equipo y hoy en esta fusión crecemos como equipo crece el equipo de Paralelo crece el equipo de Foxmodo Pamela falta si se va a subir un gran equipo a Pamela le falta la polera ya estamos ¿tiene la chaqueta parecida? Pamela va a ser parte importante del equipo dentro de este año dentro del programa de reconversión de modelos de negocios de la industria gastroturística así que quiero dar un gran aplauso para ellos también que le demos todo un gran aplauso porque al final fuera de todas las oportunidades somos personas somos emprendedores de lo que estamos haciendo así que para finalizar en realidad darle las gracias a todos por estar en este espacio hoy en la inauguración y quédense con que es solo el inicio ojalá nos veamos muchas más veces acá y si no nos veamos muchas más veces virtuales si es que no se puede físicamente pero que sea solo el comienzo de todo este año de los personas que vienen dentro de este espacio así que muchas gracias a todos aplausos yo soy palista de competencia y además de eso soy la chef de operaciones en Taller Café él es Camilo él también es barista y él es el profesor quien está a cargo de hacer todas las capacitaciones y los entrenamientos en Taller nosotros somos una empresa que se dedica de forma integral al café es decir tostamos capacitamos tenemos servicios técnicos hacemos asesorías en emprendimientos de cafetería nosotros también estamos en todo este nuevo proceso que nos está tocando a todos con el tema de la digitalización apoyamos y asesoramos a nuestros clientes porque nosotros también funcionamos como proveedores y además de eso también ayudamos a pequeñas pymes o a rendimientos que quieren como partir con el tema de cafeterías o la preparación de café hoy día lo que nosotros les vamos a presentar es una forma distinta de tomar café que no es por medio de la máquina de expreso la máquina de expreso es lo que todos normalmente conocemos que son preparaciones más rápidas son mucho más cortas y lo que el mito popular dice es que el expreso es lo que tiene más cafeína eso es un mito el expreso es lo que menos cafeína tiene lo que pasa es que el expreso es muy fuerte en el sabor por eso uno piensa que es más fuerte que tiene más cafeína pero en verdad es más un efecto de placebo en la mente que te hace creer que el efecto de la cafeína del expreso es mayor estos son como tecitos de café son infusiones aquí no hay una máquina aquí se trabajan con cintos de papel el método es por goteo y aquí uno aprende en verdad a poder identificar todos los sabores del café el café es una fruta y como tal tiene que ser cuidada antes de que sea tostada de muy buena manera lamentablemente en Chile el consumo principal es de café soluble entonces este tipo de métodos y estas calidades de café están recién conocidos estos son cafés que uno no empiezo en los ciudadanos porque la frijura y la forma en la cual se cocina en estos granos los meto más delicados y que nosotros buscamos que se potencie toda la parte floral todo el dulzor y la acidez del café porque el amargor no es un sabor que debiera tener el café solamente el café no tiene que ser amargo el café debe ser frutal debe ser aromático y en estos métodos es donde principalmente se puede sentir eso porque como es más larga la bebida está más diminuido no es tan fuerte la sensación como un espresso así que lo que hoy día nosotros les vamos a dar de probar es la preparación del método B60 que se llama B60 por la forma que tiene que es un ángulo B60 y funciona con un filtro de papel que lo que hace es que el líquido se da con un poco más de cuerpo y se da mucho mucho muy calado yo les voy a servir ahora para que lo prueben porque ya teníamos cafecito que hayamente el café que van a probar ¿puedo hacer una acotación? sí, por supuesto cuando Javier me preguntó para ver si podíamos agregar algún algún minuto de algo más lúdico yo pensé en ello porque además de ser expertos en el café y que realmente se toman el negocio con compasión nosotros en La Joya hemos mandado a capacitar a los chicos de la barra con ellos el tema de la mantención de las máquinas también son secos para lo que hacen y de verdad que no hacen compasión y adicionalmente se vinieron también al barrio de Almendral están acá al lado en el sector Yungay y antes estaban en Villa al lado del mercado entonces somos vecinos y estamos en la misma tirando barría al barrio tirando barría a Valparaíso entonces eso es clave nosotros estamos haciendo un trabajo súper grande con Valparaíso estamos ahora nos invitaron a participar de un proyecto del barrio de Almendral porque nos gusta Valparaíso y encontramos que es un lugar que está un poco abandonado pero los vecinos que están ahí en la zona le tienen harto cariño al barrio así que estamos ahí todos es un galpón pueden tomar café y ahora por temas de pandemia el acceso a la tienda es solamente como para hacer como una compra más como guiada para probar algún producto estamos con la ventanilla funcionando a la calle con todo lo que es café para llevar ahora netamente por un tema de pandemia estamos trabajando con un valor que hizo por casa pero ya cuando esto baje otra vez un poco perdemos estamos full de espacios full con la parte de e-commerce ahí harto harto el nombre de su emprendimiento está ahí el café está ahí el café tengo la tarjetita aquí con los contactos aquí está interesado chau 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 chau